Bienvenidos a Mundo Villa, aquí por Diputados TV, en esta nueva emisión. Vamos a tener un programa muy interesante, vamos a estar hablando en minutos, no más, con el Diputado Nacional de Juntos por el Cambio, Domingo Amaya, tucumano. Y también va a estar aquí con nosotros Rodrigo Pedraza, que es un vecino militante social, cultural y de gran impronta de inclusión social, porque es el coordinador de la Casa de la Cultura y la Inclusión en Villa 20 Lugano. Y hace un trabajo enorme con todos los vecinos que tienen condiciones de discapacidad. Y tenemos, por supuesto, como siempre, nuestros informes que hacen los periodistas de los barrios, donde podemos ver algunos de los emprendimientos e historias que tanto suceden en las villas y que pocos se ven en los noticieros. Así que tenemos un gran programa por delante, pero antes quiero saber qué está pasando en las villas. En el barrio 8 de Mayo se realizaron 122 conexiones de tanques de agua, junto con canillas intradomiciliarias en cada hogar. Ahora los vecinos y vecinas van a poder tener agua potable en sus casas. En Villa Soldati se festejó la fiesta de la Alacita, un festejo tradicional de la comunidad boliviana en honor al dios Quechua Equeco, que simboliza la abundancia, fecundidad y la alegría. Fue abierta a todos los vecinos y hubo bailes, música, gastronomía y espectáculos tradicionales de ese país. Comenzaron las clases en jardines y escuelas. Madres y padres con expectativas de una presencialidad plena y sin burbujas, dejaron a sus niños para que puedan aprender. Los niños y las niñas esperaron desde temprano el inicio para poder reencontrarse con sus amigos y volver al año lectivo. Encontraron en el riachuelo virus patógenos. Dos virus fueron encontrados en el riachuelo durante un estudio realizado por científicos del CONICET, del Malbran y del Instituto Leluar, junto a la Prefectura Naval Argentina. Se trata de picornavirus, cosavirus y cardiovirus zafod, que dan infecciones asintomáticas. Estas fueron las notibreves de la semana. Sigan disfrutando Mundo Villa en DTV. Bueno, algunas de las noticias que vienen sucediendo en los barrios y que a veces pocos medios noticieros tradicionales informan. Y como habíamos anunciado, está aquí con nosotros el diputado nacional Domingo Amaya de Juntos por el Cambio, Tucumano, siempre para nosotros es un gusto tener un diputado del interior porque nos da otras perspectivas de esta Argentina. Y realmente, Domingo, te agradecemos esta entrevista en estos días que son tan intensos para toda la Cámara, por todo lo que está pasando, por lo del acuerdo y demás. Muchas gracias. Buen día a ustedes, muchas gracias por comunicarse conmigo y tener yo también la oportunidad de charlar con ustedes. Como primer pregunta, hay muchas discusiones entre bloques y también internamente entre bloques sobre este acuerdo del FMI. ¿Usted cómo ve esta posibilidad y qué tanto puede afectar, algo que es la impronta del programa, a los barrios más populares de la Argentina? La verdad que es donde todo más afecta. Usted sabe que la inflación afecta también a los sectores más vulnerables, a los sectores, como usted bien lo denomina, más populares o de situaciones económicas a veces que padecen día a día muchas necesidades. Entonces, este es el sector que más afecta y creo que es una gran responsabilidad que nos toca hoy a todos los diputados y fundamentalmente a los políticos. Trabajar en este sentido, trabajar fundamentalmente en los sectores que hoy la Argentina son muchos, está casi más del 40% en situación de pobreza, por lo tanto creo que la Argentina tiene que honrar su deuda porque entrar en default con el FMI sería estar en default con 188 países que la integra. Entonces, esto creo que es hoy, tenemos que ser conscientes, ser muy responsables y tener un debate serio, un debate con altura, con responsabilidad. Y como siempre lo manifiesto, un debate sin odio, sin odio, sin rencores, sin individualismo, sin sectarismo, porque lamentablemente es como que se va arraigando una cultura del odio y es lo que hoy está pasando en el mundo, ¿verdad? Esta guerra, creo que hay también una falta de fe muy grande, donde creo que tenemos que empezar los políticos, como una casa, que una familia, los padres son los que llevan a cabo esas enseñanzas. Bueno, en un país debemos ser, porque me incluyo, los políticos que tenemos que transmitir, que todo se construye con amor, el odio destruye y es lo que estamos viendo hoy en el mundo y es lo que estamos viendo hoy en distintos lugares, en distintas actividades, en el fútbol y en cualquier otra actividad. Y nosotros los políticos no podemos propiciar y arraigar esa situación, ¿no? Bueno, esas palabras necesitamos de consenso y de conciliación. Le doy la sumo, acá la entrevista, a Emilia Rojas del equipo de Mundo Villa. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Quería preguntarle por... Igualmente, Emilia, y antes que nada, antes que me olvide, porque recién salí en un medio, también me olvidé de saludarla a ustedes, que es un día muy especial también para ustedes. Muchas felicidades a todas las mujeres, bueno, y a todos sus oyentes, mujeres que hoy están acá en este canal, ¿no? Sí, gracias. Una jornada más de lucha. Diputado, quería preguntarle por la vuelta a clases en la provincia de Tucumán. Sabemos que hay muchas provincias y muchos municipios que han adoptado la presencialidad y la bimodalidad, ¿no? ¿Cómo se planifica dentro de la provincia de Tucumán esta vuelta? Y también, ¿cómo se va a trabajar durante el año? Bueno, sabiendo que hay zonas en donde persiste el problema de la conectividad, para tratar de ayudar a esos estudiantes y docentes. Mire, yo creo que hay algo muy importante que usted dijo, la conectividad. Más allá de la presencialidad o la virtualidad, pero creo que es importantísimo que todos los sectores de la sociedad puedan llegar a él. Tengo entendido, no en todo el conocimiento preciso, pero tengo entendido que la red de fibra óptica está prácticamente en todo el país. Lo que falta es iluminar esta fibra óptica, es decir, empezar a cerrar los anillos para que hasta las poblaciones más pequeñas que puedan tener este servicio, que ya es un servicio, como es otro servicio, como es la energía, como es el gas, como es el agua. El tema de la conectividad también es un servicio ya público muy necesario. Sí, cargual. Y esto creo que hay que empezar a, que se denomina cierre de anillo o iluminación, que es levantar antenas y empezar a conectar para que todos los niños y los jóvenes que estudian tengan esa posibilidad de poder tener el acceso a internet. Gracias, diputada. Una pregunta, hablando de ciertas problemáticas centrales que ya se vienen hablando y que incluso anteriormente desde el oficialismo se había planteado en cuanto a encarar algunas políticas de Estado, buscar donde estén ambos bloques de acuerdos. Hoy se ve difícil, dada la intensidad de las discusiones y cómo se va dando todo, pero ¿usted cree que en algunos puntos se podría haber un acuerdo unánime, qué sé yo, con cuestiones o desde urbanización o de, no sé, pobreza? No sé, no me animo a decir educación porque hay distintas también miradas, pero ¿en algunos puntos que se pueda ir más allá de las diferencias? Yo creo que usted, la verdad, que adiós con, digamos, la visión correcta. Lo que necesitamos nosotros como país o como provincia o como municipio es una planificación estratégica pensando en nuestro país, provincia o municipio a 10, 15, 20 o 25 años, ¿verdad? Es decir, pensar y planificar significa ponernos de acuerdo con los distintos sectores, la sociedad y fundamentalmente políticos y establecer los presupuestos estables, considerando una moneda estable, que no debe ser el dólar porque no es nuestra moneda, sino considerando valores estables para que, sí, y uno de los fundamentos principales que usted nombró es planificar en educación e inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo. Si no hay inversión, no hay trabajo, no hay crecimiento. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar y empezar a ver también que cada país, cada provincia, cada municipio, no gaste su presupuesto solo en gastos corrientes, sino que el 50% solo sean gastos corrientes, llámese sueldo y otro tipo de gastos, y lo demás que sean verdaderas inversiones de capital que eso hace que mejore la calidad de vida de cada uno de los habitantes. Y fundamentalmente trabajar en estos sectores más vulnerables. Yo fui 12 años intendente de San Miguel de Tucumán y a veces me decían, ¿por qué no hacía obra en la plaza principal? Porque pasaban 100.000 personas. Porque mi política fue ir a los barrios más alejados para integrar a la ciudad, es decir, romper esas asimetrías que parecían que había barrios que no pertenecían a la ciudad. Y así logramos integrar una ciudad con obras, con obras, con mejor calidad de vida, porque la cloaca es mejor calidad de vida. El agua, el gas, ¿verdad? Yo presenté ahora un proyecto de ley que, si Dios quiere, me puedan acompañar los demás diputados, donde se le autoriza a todas las empresas que presten servicio público ingresar al hogar de cada una de las familias. ¿Por qué? Porque a veces pasan las redes por frente de su casa y la cuestión económica de su hogar no le permite pagar para que le pongan las dos bocas de gas o la conexión del agua al baño, a la cocina, que son muy necesarios, ¿verdad? Esas son las cosas que espero que me aprueben. Y ahora estoy trabajando también sobre otro. Ya he presentado un proyecto junto con personas del Enargas sobre el tema La Garrafa, que es otro tema muy serio que trata. Y quienes padecen esa situación, fundamentalmente son los sectores donde ustedes están mostrando en su programa. Es decir, si algún día la tratan a ley, me gustaría ir a su programa y charlarlo y conversarlo y contarle, porque 12 años de intendente de San Miguel de Tucumán me llevó mucha experiencia. Ahora estoy trabajando en otra ley que se va a nominar mi primera llama y trabajar fundamentalmente en los barrios del Benavap, que son los barrios más vulnerables y que son los barrios que a veces creen que el gas es un lujo. No, el gas es una necesidad básica como es la del agua, como es la energía, porque el gas trae salud fundamentalmente. Y eso tenemos que empezar a tomar conciencia todos. No, realmente muy interesante todo lo que está contando y su experiencia también como intendente. Y su mirada, sobre todo para nosotros, que estamos más vinculados a todo lo que son los barrios populares de Lamba. Apuntamos a abrirnos a nivel producción y hacer algún viaje más federal para mostrar todas las realidades que son muy distintas a las que vivimos acá. Pero lo invito, diputado, a ver un informe de unos emprendedores de la Villa 31 de Retiro, el barrio Carlos Mujica, que en medio de la pandemia empezaron un emprendimiento y ahora les está yendo muy bien. Estamos acá en la Villa 31, hoy vamos a conocer la historia de Osvaldo y José, que se pusieron un microemprendimiento de cerveza artesanal, la primera cerveza villera. Esto surgió, como todo, de una idea gracias a un amigo que me llevó a la Escuela de Cerveceros de Argentina. ¿Y ahí decidieron juntarse con José? Sí, en realidad nos juntamos con varios chicos, porque en realidad cuando empezamos éramos bastante gente y quedamos tres al final, tres compañeros. Bueno, ¿cómo surgió la idea para hacerlo acá en la Villa 31? ¿Y cómo lo tomaron los vecinos que no están acostumbrados a la cerveza artesanal? Bueno, la idea que tengo en la cabeza es democratizar la cerveza artesanal, porque generalmente en los barrios populares no se ve lo que es una cerveza artesanal. Generalmente se la toma gente de clase más alta, media alta, ¿viste? Y lo que creemos nosotros es que los chicos, cualquiera que hay gente que consuma, se metan en el rubro para tratar de democratizar lo que es la cerveza. ¿Y el proceso de fermentación y todo eso cómo es? Bueno, el proceso generalmente lo que lleva después de cocinarlo, tiene que hacer una fermentación de siete días, y después una maduración también de diez a quince días. Depende del estilo de cerveza que uno haga. Sería 20 días tiene que estar la cerveza guardada para poder probarla. Sí, sí, sí. Más o menos esos son los tiempos que lleva. Acá estamos trasvasando la cerveza. Estamos pasándola acá al otro bidón para clarificarla, ¿sería no? Para que madure más ahí y sacarle lo que es la borra. ¿Y después de este proceso qué se hace? ¿Se guarda de vuelta la cerveza? Se guarda una semana más, diez días más, para que madure bien. ¿Y cómo surgió el nombre? El nombre lo tomamos del barrio. Ahora que el barrio se está conociendo más en otros lugares, el nombre nos halló un montón. Bien ahí que empezaron y que salga de acá, ¿no? De la villa para los lugares de afuera, ¿no? ¿Sería eso la idea? Sí, sí. La idea sería extendernos a lo que es más allá del barrio y que todos conozcan lo que es una cerveza de acá, del barrio. Bueno, les mandamos un abrazo grande a los chicos de Mujica Beer que armaron ahí en la Villa 31. Y en este sentido, preguntarle, diputado, ¿cómo están o cuál fue el efecto de los microemprendedores, ¿no? Que surgieron a partir de, esperemos, de esta ya pospandemia. La verdad que me emociona ver este tipo de cosas porque significa que esta gente, como habló y como explicó, lo hace con tanto amor y con tanta dedicación. Y fundamentalmente responsabilidad, que creo que es un tema muy importante que empecemos, digamos, fundamentalmente los políticos y la sociedad en general, empezar a implementar la cultura nuevamente del amor y no del odio, como veo que existe y está en el mundo. Y también veo en el Congreso de ambos sectores ese odio que realmente no es bueno ni es sano, porque el odio destruye, ¿verdad? Y bueno, esto es un ejemplo, un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de salir adelante y sentirse orgulloso de sus tierras, de su barrio, de su pueblo, de su país, de su provincia. Porque si todos despotricamos con lo nuestro, bueno, la verdad que así no vamos a tener un buen puerto nunca, ¿no? Así es. Emilia. Diputado, hace un rato mencionaba al RENAVAP, ¿no? Y trayendo a colación esto, hace unos años se presentó un proyecto para empezar a urbanizar por lo menos 400 barrios, villas, populares por año. ¿Cómo cree que se desarrollará ese proyecto, esa planificación? Y también cómo ingresar a la provincia de Tucumán, ¿no? Y empezar a trabajar dentro de los barrios con relevamientos, con asesoramiento, visitando casa por casa a los vecinos para saber cuáles son sus necesidades. Bueno, los barrios RENAVAP ya están censados y la ventaja que tiene, digamos, este programa es que el impuesto a la riqueza está fundamentalmente dedicado o destinado, como he dicho, para empezar a trabajar en esos barrios que usted recién mencionó, que ya están censados, cuatrocientos y tanto creo que eran, para empezar a trabajar en todo lo que significa la urbanización, la mejor habitacional, que es muy importante la mejor habitacional, ¿verdad? Es decir, empezar a trabajar en eso. Es decir, creo que ya el ministro Zabaleta está trabajando en este aspecto, en algunos sectores, tengo entendido. Así que, bueno, sería importante que se avance y se pueda utilizar esos dineros para esos fines. Claro. Sí, e incluso los proyectos que usted había mencionado anteriormente, que estaba por presentar, sin dudas están vinculados a lo que es la urbanización. El gas y el agua hoy es vida, o sea que me parece que dentro de la lógica de un plan de urbanización tienen que entrar. Así es, sin duda que es así y creo que es importante, por eso ya llevé a cabo estas dos leyes que ya las presenté y estoy trabajando en otra que, también para lograr consenso, porque a veces se creen que es escribir y presentar, no hay que hablar con los demás diputados, hacer conocer, debatirlo, ¿verdad? Es decir, yo como intendente pude hacer algunas cosas con fondos propios, desconectar gas a la gente, la alegría de la familia cuando ya se olvida la garrafa, porque la garrafa también tiene varios problemas, ¿verdad? Es decir, hay gente que se aviva y carga la garrafa con agua, con arena, menos consumo, lo primero que es cuando entran a un hogar a robar, roban la garrafa. Es decir, a veces los incendios que se producen en estos barrios vulnerables es generado porque, bueno, la garrafa pierde, no tiene las seguridades. Y todo eso, por eso me llevo a cabo trabajar sobre un nuevo sistema y declarar a la garrafa como un bien nacional. Le agradecemos, diputado, esta charla, pero antes le quería preguntar qué expectativas tiene para el año que viene. Me gustaría en algún momento que lo enganchemos, también charlar aquí, porque realmente una cosa, y además una cosa, como usted bien la planteó, y esta pregunta también es interesante, ver las diferencias usted que ve o qué le gusta más ser intendente, que es un rol mucho más por ahí de acción territorial que el del diputado que está gestionando en otro nivel, ¿no? Pero da para charlar muy... Así es, me gusta. Me gusta más la gestión, pero bueno, hay que estar donde realmente pueda ser útil a la gente, que es lo más importante. ¿Y qué expectativas tiene para este año que viene? Que parece que la pandemia, esperemos, quede atrás. Mire, yo acá ayer tuve una conferencia de prensa acá en Tucumán, mucha prensa, muchos periodistas, y me preguntaban exactamente lo mismo. Yo creo que el año que viene hay que comenzar a pensar o hablar de política, pero tres o cuatro meses antes de las elecciones, ¿no? Con tanta anticipación, porque yo escucho a muchos políticos, ¿no? Que voy a ser gobernador, que voy a ser intendente, que voy a ser presidente. Yo creo que es mucha irresponsabilidad hablar hoy de que hace... Pasaron cinco meses de la última elección y ya están pensando, queriendo ver cómo se van a salvar en algún cargo, en algún puesto. Y esto es muy irresponsable. Yo creo que cada uno tiene que cumplir su función, como lo manifiesto. El concejal, el legislador policial, lo nacional, legislar en beneficio de la gente, el gobernador gobernar, los intendentes administrar sus pueblos, sus comunas, y el presidente también gobernar para el país. Esa es la obligación, acompañado por cada uno de sus funcionarios, ministros, secretarios, que llevan a cabo las políticas que quieran implementar. Pero quiero reiterar, sin planificación no hay desarrollo ni hay crecimiento. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias por esta charla. Espero... Nos veremos seguro en algún momento aquí en el piso. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros el diputado Domingo Amaya, de Juntos por el Cambio, propuesta republicana de Tucumán. Y bueno, seguimos con Mundo Villa. Los dejamos con la sección de oficios y talentos de barrio. Y no se vayan, que todavía tenemos mucho más Mundo Villa por delante. Hola, yo me llamo Jorge Oscar Mesa, vivo en el Nudo 13, Torre C, quinto piso D. Vine en el 82 a vivir acá. Todavía estoy aguantando acá. Quiero al barrio y quiero que lo ayudemos entre todos. Tengo un pequeño negocio. Vendo azúcar, hierba, vendo fideos, golosinas, pan. Y con eso sobrevivo, porque yo ya tengo 67 años y todavía no me pude jubilar. Yo atiendo de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y es para comer solamente. No se gana como para... Yo ya estoy como para decirte que con 67 años ya no pretendo más cosas grandes ni nada. Solo quiero estar bien, que mis hijos estén bien, que me vienen a visitar siempre. Muchas gracias. Aquí estamos de vuelta en Mundo Villa por Diputados TV. Y bueno, nos acompaña aquí con, por supuesto, Emilia Rojas. Es un militante social, cultural, que trabaja por la integración de su barrio y también por los vecinos que sufren discapacidades. Bueno, está aquí con nosotros Rodrigo Pedraza, que es coordinador de la Casa de la Cultura y la Inclusión en Villa 20 Lugano. Tiene un trabajo enorme. La verdad, yo ya lo conozco hace varios años. Y es esos referentes que son 24 horas los 7 días de la semana. Y nada, antes que nada, agradecerte y preguntarte, para los que no te conocen, cómo vos te vinculaste con las problemáticas de la discapacidad y cómo también te transformaste vos en un referente de tu barrio. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo me vinculé con las personas con discapacidad ya que mis padres, ambos, tienen discapacidad. Mi padre ya falleció hace más de un año y representaron al país en la disciplina básquet sobre silla de ruedas. Y me vinculé y como que empecé a organizar a las personas con discapacidad al ver que mis padres pudieron representar al país. Hay muchas personas que viven en los barrios populares que no tienen esa oportunidad porque no conocen el deporte o no conocen esas herramientas que existen, pero no llegan a los barrios populares. Y o sea que vos te vinculaste a partir de que tus viejos tenían discapacidad motriz. Claro, sí, tenían ambos discapacidad motriz. Representaban al país en la disciplina básquet sobre silla de ruedas, en distintas paralimpiadas. Y hay muchas personas que viven en villas que representan al país. Y hay otros jóvenes que no se inician en el deporte porque no conocen que existe el deporte adaptado. Y eso es lo que tendríamos que tratar de, como sociedad, como, por eso trabajo en la Casa de la Inclusión, para tratar de acercar esas herramientas a los chicos con discapacidad para que tengan las mismas posibilidades que todos. Rodrigo, se habla mucho, ¿no?, cuando uno planifica cómo van a ser los procesos de urbanización dentro de las villas y por ahí estos temas se dejan de lado, ¿no?, rampas, accesibilidad, cómo hacer que una silla de ruedas entre por un pasillo, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso en Villa Lugano, en el barrio Papa Francisco, que también está siendo urbanizado? Y si los reclamos de los vecinos se han tenido en cuenta al momento de presentar estos proyectos. Y la verdad, para ser sincero, desde el comienzo de la urbanización, todos los vecinos fuimos, teníamos nuestras dudas porque siempre te prometen y nunca lo cumplen. A medida que se fue avanzando el proceso de urbanización, vimos que era una realidad. Pero esa realidad también se convirtió en otra problemática, que la urbanización se hizo en el marco de la ley 1770 de la legislatura porteña, pero no la controlan. Las personas con discapacidad no están contempladas. O sea, las rampas las están haciendo mal, una rampa termina en cero para que la silla de ruedas pueda subir y las rampas de Villa XX, o del Papa Francisco, como dice el gobierno de la ciudad, tienen tres pulgadas, dos pulgadas y media, y son obsoletas para el fin que necesita, que es una rampa para que transiten las personas con discapacidad. Terminan siendo peligrosas para el vecino en algún punto. Si la persona no puede subir por la rampa, va por la calle, porque la rampa tiene tres pulgadas. No sé si tenés la dimensión de los centímetros. O sea, si una rampa tiene tres pulgadas, la silla rueda no va a subir, se va a dar vuelta a la silla. Claro, están mal hechas. Claro, están mal hechas y eso los vecinos se lo dijimos organizadamente, reclamamos al gobierno de la ciudad con el presidente anterior, Juan Ignacio Maqueira, ahora cambiaron de presidente, seguimos reclamando y seguimos sin ser escuchados. Vos tuviste un trabajo enorme en pandemia, cuando nosotros hablamos, muchas veces aplaudían a los enfermeros, que eran como los soldados al frente de la trinchera, también estaban los referentes. Y vos estuviste en pandemia trabajando sin parar y con los más necesitados, porque es de los vecinos de las villas los que tienen por ahí diversos problemas de discapacidad. ¿Cómo le pegó la pandemia a todo ese sector de los barrios? ¿Y cómo también se trabajó a partir de la pandemia y de esta pospandemia? La verdad yo me gustaría decirte que se trabajó bien, pero la verdad que se trabajó sobre mesas de crisis con distintos referentes, donde todos planteaban que no, que en nuestra organización somos 100, somos 200, que necesitamos ayuda, bolsones, y la discapacidad, como era la minoría, como siempre, las minorías son las menos escuchadas. Planteamos que no había ayuda alimentaria hacia las personas con discapacidad, se lo planteamos al secretario de la jueza Liberatore, dijeron que no podíamos ir a hacer la denuncia al juzgado porque estaban en pandemia, y todas excusas así, y las personas con discapacidad no fueron contempladas en ayuda en las mesas de crisis. Yo participé en las mesas de crisis, no me quedé en mi casa. O sea, fui y planteé, expuse que había personas con discapacidad que no podían llevar a los centros donde se repartían los bolsones, o a los comedores, por la problemática motriz que padecían, y por la infraestructura del barrio que no se lo permitía. Pero no, como que las minorías, en todo el mundo siempre las minorías son abayazadas a sus derechos. Bueno, pero siempre hay un día que cambian las cosas. Por eso, ahora seguimos reclamando, cambió la estructura del IBC, ahora está dentro del ministerio, y depende del ministerio, depende directamente de la ministra María Migliore, que gracias a Dios vemos un avance, porque aunque se atiende el teléfono, y estamos tratando de gestionar una reunión con la ministra María Migliore para mostrarles la problemática que hay y que la vean en primera persona. Porque ella debe recibir archivos o Excel o informes que dicen que está todo bien, y en materia de discapacidad no está todo bien. Ahora vamos a seguir hablando con Rodrigo, que Rodrigo la camina, la camina de verdad a todas las calles, los pasillos. ¿Vos creés en el gauchito Gil? La verdad que no, que yo creo en Dios y también creo en las personas que mi papá me enseñó a creer en uno mismo. Ahora quiero que hablemos más de tus viejos, porque ahora tenemos un informe que hizo el Pollito Barrios, en la Villa 21, 24 Barracas, sobre la movida del gauchito Gil, que es muy popular en toda la villa, en los barrios populares de la Argentina, y estuvo con una de las representantes, que es la Gaucha Barrios. Así que bueno, vamos a ver el informe ahí en Villa 21, 24 Barracas y seguimos charlando con Rodrigo Pedraza. En exclusiva para Mundo Villa, el Pollito Barrios. Nos encontramos en la Villa 21, 24. Nos vamos a encontrar con la Gaucha de Lila Barrios, donde nos va a contar toda la gran historia del gauchito Gil. ¿Cómo estás, gaucha? Bien, bien. Nos vas a contar un poquito de la historia del gaucho Gil, de los promeseros, de la gente que viaja corriente, de los problemas que se han comentado también allá con el tema de terrenos, que supuestamente dicen que lucran con el tema del gaucho Gil. Es verdad. Ahora podemos estar tranquilos, porque este 8 fuimos y cambió mucho. Pero antes, no, antes como ser, cobraban para estacionar un micro, para poder tomar agua, si vos pedías un vaso de agua, hasta eso te cobraban. Ahora como ser, ya no. Ahora más unión, lo podemos ver a nuestro gaucho libre. Y contame un poco, gaucha, ¿cómo es el tema del viaje cuando vos llevas gente en micro? Es toda una unión, es como una familia que nos reunimos todos y todos ponemos un pesito cada uno. ¿Qué te comenta la gente sobre el tema de la fe? ¿Qué es lo que le impulsa a viajar tantos kilómetros a ver al gaucho Gil? Mirá, por empezar te voy a decir, la fe es grande. Nosotros todo el año le pedimos a él, tanto para la familia, como para llevar un plato de comida en la mesa, le pedimos muchas cosas al gaucho. Y nuestra fe es tan grande que él nos cumple, entonces así nosotros cumplimos. Este enero, 8 del 2022, hubo más de 500.000 personas. 500.000 personas. Y el problema de las tierras, digamos allá. Tengo entendido de que hoy en día se hizo cargo la municipalidad de Corrientes. ¿Cómo fue el tema? No, no, hay un interventor. Ahora eso hay que ir a licitación. Por ahora pusieron un interventor. Pero no es el problema de la tierra, sino de lo que estaban comercializando ahí. Para que la gente pueda salir todo para atrás y ahora le pusieron carpas y ellos están ahí. Ya no están más tapando al gaucho. Digamos que ahora es un poco más accesible a la gente promesera que llega a ver, ¿no? Al santo, al gaucho, para cumplir su promesa. Y el gaucho, tengo entendido, ¿fue canonizado o no fue canonizado? No, estamos todos en eso que queremos que sea canonizado, porque es mucho el milagro. Yo misma puedo contar de mi parte. A mí me agarró tres ACV. Y mírenme cómo estoy. La fe mueve montañas, gaucha. Sí, sí, sí. A mí me llegó en mi sueño. Y me dijo que me levantara, que yo tenía muchas cosas para hacer. De ahí en más, desde que a mí me pasó eso, porque nunca que me quedó de mal, fue mi manito que me quedó torcidita, nada más. Después yo me compuse, tenía la cara doblada, también. Todo es la fe de uno. Es la fe de uno. Bueno, señores, la fe mueve montañas. Para ustedes, en exclusiva, el Pollito Barrios, para Mundo Villa, la gaucha Dalila. Una vueltita puede ser gaucha, miren, señores. La gaucha Dalila Barrios, desde Villa 21-24 para ustedes. Bendiciones para todo de nuestro gauchito Gil. Bendiciones para todo. Qué buen informe del Pollito Barrios ahí, contando la historia, la historia no, el fenómeno religioso, cultural, de fe, que es el gauchito Gil. ¿Vos creés en el gauchito Gil, Emilia? No creo en el gauchito Gil, pero sí me impacta mucho el respeto y la fe que tienen mis vecinos dentro. Bueno, la fe de los vecinos en los barrios, ¿no? La cantidad de altares que hay y estas muestras de fe que dice Daniela. Y yo quería volver, volviendo a la fe y a las creencias también, volviendo a tus viejos. O sea, ¿cómo fue vivir con padres con discapacidad motriz y cómo también te tocó, que te marcó la vida, lo que sos hoy, que sos un luchador por la igualdad de todos los vecinos que tienen discapacidades, de diversas capacidades más allá de la motriz? Sí, sí, o sea, es un aprendizaje. Y yo diría más que igualdad sería equidad. Porque si hablamos de igualdad, poner el Estado nos daría todo lo mismo. Pero la persona que es ciega necesita tener un libro en braille. La persona que tiene discapacidad motriz necesita una rampa. Y eso es lo que tenemos que aprender. La equidad es mejor que la igualdad. Claro. Y bueno, fue un aprendizaje saber que las personas con discapacidad tienen las mismas capacidades que nosotros, nada más que la ejercen de distintas maneras. Eso es lo que aprendí yo. Porque a veces uno ve a un chico con discapacidad, o una mujer con discapacidad, y la ve y la quiere tratar como pobrecita, como algo, y es al contrario. O sea, si la persona con discapacidad no puede hacer algo, te lo va a decir, no puedo hacer esto, me ayudás. Pero mientras la persona pueda hacerlo, mi papá me enseñó que ellos podían hacer todo, y yo aprendí de esa manera. Y como que inculco a todas las personas, a esa enseñanza también, que las personas con discapacidad es eso, tienen una discapacidad, y hacen exactamente lo mismo que nosotros y más. Claro. Rodrigo, hace un rato mencionabas esto de las actividades del deporte adaptado, ¿no? Me acuerdo que en su momento vos organizaste muchas actividades dentro del barrio para los jóvenes, ¿no? ¿Eso se va a llevar adelante este año? Supongo que por la pandemia quedó un poco en pausa, porque, bueno, no se podían hacer muchas reuniones ni encuentros, pero creo que eso es algo que no se tiene que perder, ¿no? Motivando siempre a los jóvenes y a un montón de vecinos que encuentran en el deporte también un motivo para seguir día a día. Claro, sí. Y la verdad que nosotros tuvimos muchos proyectos, pero no se pudieron seguir realizando por falta de ayuda gubernamental. Y lamentablemente, gracias a Dios, o sea, vivimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y aunque hay un organismo nacional que es el Andis, le corresponde al gobierno de la ciudad con el organismo que se llama COPIDIS, la Comisión para la Plena Integración de las Personas con Discapacidad, que nos acercamos varias veces y le planteamos que si podrían articular alguna herramienta como para que llegue a los barrios populares, pero no tuvimos suerte. Pero, o sea, la esperanza nunca, hablando de la fe, o sea, yo soy una persona positiva, por eso recién dice que veníamos charlando con la ministra para que visite la Casa de la Inclusión, que vea la rampa que estaba mal hecha y que vea también a las personas con discapacidad en primera persona y que ellos tienen ganas de hacer algo, tienen ganas de hacer talleres, pero bueno, o sea, vamos para atrás. Sí, se necesitan recursos y herramientas, más allá del trabajo a pulmón que podés dar vos y que pueden dar los vecinos. Y la realidad es que la discapacidad no está visibilizada. Hablamos del Papa Francisco y del proceso de urbanización socioeconómico y toda la cantaleta, eso suena muy lindo, pero el CBC que está en la Comuna 8, que está en la Villa, en la Comuna 8, al frente del Papa Francisco, no tiene rampa y el CBC ya tiene 6 años. Y el gobierno de la ciudad hace más de 13 años que gobierna, o sea, si no pudieron hacer una rampa en el CBC, que es para que los chicos estudien y vayan a la universidad, que queda para las personas que son de la Villa. Pero bueno, yo siempre pienso que los funcionarios que tienen la lapicera, por decirlo de alguna manera, la ministra tiene la voluntad, pero siempre hay un filtro que no le lleva a la problemática, que le dice todo está bien, vamos re bien. Y bueno, yo a mi inocencia pienso eso. Y vos, ¿qué luchas, qué objetivos tenés para este año? Que me habías contado que tenés varias. O sea, por un lado pudimos conseguir, gracias a Dios, una articulación con el gobierno nacional, de la Agencia Nacional de Discapacidad, que pudimos acceder, estamos en proceso de acceder a la conformación de una cooperativa para personas con discapacidad. ¡Qué increíble! Que hay un convenio firmado con el Andes y el INAES para que se conformen cooperativas, pero hechas por personas con discapacidad. Porque en cooperativas hay miles. Vos que estás en la 31, conocés millones de cooperativas. Pero ¿cuántas cooperativas conocés que trabajan personas con discapacidad? No, muchas. Bueno, gracias a Dios, el gobierno nacional hizo un convenio con el Andes y el INAES para que se conformen cooperativas de personas con discapacidad para que puedan trabajar. Y bueno, ese es uno de los proyectos que tenemos para este año. Ojalá este año lo podemos llevar a cabo. ¿Y ustedes hacen colectas o algunas cosas para algunos vecinos que necesiten determinadas cosas? ¿Cómo se lo puede ayudar aquel que quiera ayudar a la Casa de la Cultura y la Inclusión? No, sin nada, nunca tuvimos la intención de pasar un CBU o hacer algún tipo de colecta de ese tipo. Siempre es más, desde la confianza. De boca a boca, o sea, recibimos mercadería que se la hacemos llegar a la persona con discapacidad. En su momento tuvimos un merendero, lo tuvimos que cerrar por no ayuda gubernamental. Igual todo lo que te cuento, o sea, todo lo hicimos a pulmón, pero a pulmón se puede llegar hasta cierto punto. Claro. Si uno tiene apoyo del Estado, o sea... Es muy difícil avanzar. Es muy difícil avanzar. También así como accedimos al convenio este con el INAE, que en cualquier momento empieza, también intentamos desde el gobierno de la ciudad el desarrollo social, porque ahí hay unos microemprendimientos. Sucidio para microemprendimiento. Y no pudimos tener suerte porque era para personas con discapacidad o porque capaz que no les gustó mi cara. Y sabemos que la partida presupuestaria hace dos años está en su ejecución, porque si no la están gastando en subsidio para microemprendimiento. La pueden gastar para muchas otras cosas, pero no para eso. Así que bueno, te felicito por todo lo que estás haciendo, Rodrigo. Es realmente espectacular toda la movida. Nosotros ya tenemos que ir allá para mostrar todo lo que haces. Y hay varias historias de los que participan que son importantísimas. Tenemos a un jugador que juega en la primera que no se puede ni trasladar por el barrio. Sería bueno que nos visiten y hagan un recorrido. Sí, ¿no? Es la idea que venimos charlando. Y que vean en primera persona, porque una imagen vale más que mil palabras. O sea, no lo van a poder creer que las rampas están como están y el Papa Francisco todavía no se terminó. Bueno, vamos a recorrer juntos el barrio y vamos a mostrar ahí la Casa de Cultura que siempre la venimos mostrando. Sí, hay muchos vecinos que nos van a acompañar, muchos vecinos con discapacidad que están... O sea, uno cuando se organiza como que uno mismo se empodera para defender sus derechos. De acuerdo. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Rodrigo, por esta entrevista y por contarnos cómo son otras realidades que no muestran otros noticieros y lo podemos mostrar acá en Diputados TV. Muchas gracias, Emilia, por este programa especial. Y bueno, esto fue Mundo Villa. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!